Estudió en el Colegio del Sagrado Corazón, monjas inglesas y es prima del destacado dramaturgo Luis Alberto Geiremans y del empresario, Eugenio Geiremans. Está casada con el también actor Pedro Villagra. Estudió arte dramático en la Escuela del Teatro de Ensayo de la Universidad Católica y aún en esta etapa se subió al escenario reemplazando a algunas actrices y fue designada en un papel propio por el director norteamericano Frank M.C. Mulan, invitado a dirigir la obra de Thomas Wolfe El Ángel que nos mira en 1959.